Vamos a esa información. Miren, vamos a platicarles de un reporte científico del cual, bueno, pues se hace un análisis a nivel mundial estadístico y también en las zonas por parte de la Universidad de Oregon, entre otros. Ahorita les platico quién es más. La Facultad de Ciencias de la Tierra, del Océano y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregon es el, digamos, los autores principales de esta investigación, pero también participan algunos otros institutos científicos. Ellos aseguran que desde su propio análisis, las descargas de hielo, digamos, el deshielo que se está dando de América del Norte, están generando o están contribuyendo al Océano Pacífico para que se desencadenen cambios climáticos, digamos, ya en una escalada, como una especie de efecto domino que está generando que el clima se ponga más extremo. Este descubrimiento ha sido publicado en la revista Science y bueno, lo que ellos aseguran es que esto es una visión distinta a lo que se había tenido, porque a veces se asumían muchas cosas, pero no se entendían muy bien. Con esta investigación lo que se va a hacer es que se comprenderá cómo el océano está interactuando específicamente el hielo glacial y cómo esto podría ayudarnos también a predecir las futuras situaciones extremas en cuanto al tema del hielo. Dice lo siguiente, una capa de hielo montañosa habría cubierto una vez grandes proporciones en el oeste de América del Norte, desde Alaska hasta el estado de Washington. Y esto pues bueno, ha ido disminuyendo en los últimos miles de años, pero en esta ocasión, en los últimos años, esto se ha vuelto pues más extremo. Así que pues lo que se espera para los próximos años, probablemente para las próximas décadas, es que esto no cambie, o sea que se sigan dando climas extremos en uno o en otro sentido. Pero sí que bueno, pues es por lo menos un camino para seguir investigando. Bueno, estaremos actualizándoles este tema. Vamos a otra información. Y muy bueno.